Son 26 años que trabajamos incansablemente para cerrar las brechas de salud en todo el Perú. En un año, a través del Programa de Salud Comunitaria, 5.749 personas recibieron atención clínica, mental y social a través del cuidado y acompañamiento comunitario a nivel nacional. 914 mujeres de Comas y Carabahillo accedieron a una mamografía y el 71% de 649 mujeres se realizó una mamografía por primera vez. 1.106 niñas y niños fueron identificados con riesgo o retraso en el desarrollo infantil, de los cuales 342 mejoraron su desarrollo gracias a proyectos como Casita. Desde Socios en Salud continuaremos haciendo todo lo posible para que el derecho a la salud se convierta en una realidad.